Buenas tardes Buenas tardes a todos Cerdos asquerosos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este streaming absolutamente normal Digamos, absolutamente normal Con este música clásica que les está recordando A todos ese bello momento que sucedió A través del año 2020, 2021 2022, 2023 Porque ahora nos situamos el año perfectamente Siendo 2024 el año en el que nos encontramos En estos mismos momentos de ahora Esta transmisión cibernética Que no habría sido posible No ser por los avances tecnológicos Que ha sufrido la moneda en estos últimos momentos La familia Ferguson Una familia que como ya vimos tenía aspiraciones Satánicas y pretendía hacer Un sacrificio, pretendía sacrificar a todo El vecindario mediante ganarse su favor Luego invitarles a una barbacoa Quemar vivos a todo el mundo y eso es una ofrenda ¿De acuerdo? La primera sesión estuvimos creando La familia, la segunda sesión Estuvimos creando la casa De los Ferguson Y faltó el círculo del sacrificio Que es lo que vamos a hacer hoy Y ya vamos a empezar con las primeras interacciones De la familia, ¿de acuerdo? Así que no nos vamos a distraer mucho más No, no, no No, no, no Ah, joder, muy larga Pero bueno, esa es Esa es Vamos a continuar Vamos a continuar Si alguien se suscribe lo vais a escuchar Que realmente es una letra A Y esa letra sale de uno de los listenings De una clase de inglés Si no recuerdo mal Hola, mira cómo se ve La mansión de los Ferguson Mira, 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 mira La torre de la... A ver, ántimamente Pero no te lo tomes así Tómatelo A sol Vos Es tantísimo Hola, princesita Te tono un poco triste Por lo de la ancianita andorrana Deja que te anime un poco ¿Sí? ¿Sí? Sí Gracias Me anima muchísimo Me anima muchísimo Eh, os habéis dado cuenta que no se ve el foso No se ve bien, está tapado el propio foso La torre de Gamulga Entonces se puede ver a Gamulga Mira, se puede ver toda la habitación de Gamulga Hola, Enjuague Mi perrito está enfermito ¿Me mandas ánimos y 308 pavos que cuesta el jarabe? Sí, mira Te mando primero ánimos, ¿vale? Y ahora le digo yo a mi agente Que le diga a su agente Que le diga a la gente de su agente Que te mande un bizunfo Muy bien Vamos a continuar con la aventura de los Ferguson, ¿de acuerdo? Esto Ah, claro, no lo veis Soy estúpido, perdón Vale ¿Qué es lo que me gusta de Gamulga? Almonds come from the Prunus family The same as peaches Cherries and apricots The nuts that we are so familiar with are actually the seed of the fruit How delicious the almonds Yes, how delicious they are How delicious the almonds How delicious the almonds Eso sí lo he entendido Vale, veis que la casa se ve rara, ¿no? Y hay una cosa que me mosquea más Y es que al darle a los Ferguson Se ven así Pero es que estos no son los 3 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Looping! Muchas gracias, mi queridísimo Looping Mi queridísimo Looping Esas 5 subs que he lanzado al aire Para que nos atrape la La gente más pegajosa Bueno, vamos a ver, ¿vale? Porque por ahora Estos son los Ferguson Por ahora los Ferguson Aparecen así No me gustaría que se quedasen así Para siempre, la verdad Vale, me acaba de crashar el juego Me acaba de crashar el juego No pasa nada Exacto Vamos a hacer un segundo intento Vamos a hacer un segundo intento No parece que va a ser muy sencillo jugar este juego, ¿eh? Parece que nos vamos a enfrentar a bastantes problemas Pero no te pasa nada No te pasa nada Ya está abriéndose otra vez A ver Maldito mundo digital Eso pienso yo, tío Gracias, Frankie Eso Maldito mundo digital Superposición no sé Qué mierda, tío Tanto van como quitan las máquinas del demonio, ¿eh? Joder Venga, a ver Venga, vamos a Vista Gentil Debería funcionar perfectamente Los Ferguson siguen siendo así de demoníacos Es que a lo mejor O sea Tienes que entender que a lo mejor esta serie No puede llevarse a cabo Porque empieza a crashar todo el rato Porque se estropea Ay, chico, se lo puede No puede llevarse a cabo No puede llevarse a cabo Tengo la cabeza ¿Qué dices? No te entiendo nada. Vale. Esto sigue fallando. Los fervus ahora mismo son una especie de entes rosáceos luminiscentes que vienen del infierno. Eso se mantiene. Me mosquea que Gemonio haya tocado el sofá y ahora el sofá se ha contagiado con su luminescencia magenta. Vale. No pasa nada. Vamos a seguir. Lo primero. Gamulga. Sube a tu... Sube a la torre. Te vas a quedar aquí para siempre. Venga. El niño. A su habitación. Todo el mundo su cuarto. Tío, el tejado este... Gemonio. Aquí. La woman. Aquí. Y el abuelo. A su dungeon. A tocar el piano. A tocar el piano como es de Billions. Vale, no me encanta que se vea así. Si os digo la verdad. No me encanta. Vamos a hacer una pequeña introducción para que cada uno haga sus cosas. ¿Quién está en el baño? Joder. Va a ser un poco duro esto, ¿eh? Estoy por salir y volver a entrar. ¿Qué es esto? A sus aspiraciones. No está a gusto. Vale. ¿La niña dónde está? ¿Qué pasa, niña? Ah, vale. Que no puede pasar. Vale, vale. Esta es la cosa. La niña no puede ir a su habitación, a su torre. ¿Por qué? Esto está cerrado para que no pueda entrar ni salir. Vamos a seguir. Ya está, ya está abierto. Ya está abierto, niña. Me da jugada. ¿Qué, qué, qué? Venga, niña estúpida. Vale. Vale, ya está. Ya atravesa la pared. Ya está. Ahora la niña está encerrada, ¿de acuerdo? Ahora la niña está completamente encerrada. Pero, tío, ¿se va a ver así siempre? No me encantaría, ¿eh? No me encantaría. Mira, rapaz, pa. Aquí subo. Perfecto. Ponte a jugar, niña. No puedes estar... Que te aguantes, que te aguantes, niña. Te vas a volver loca, como estés con esa actitud. Vale. El abuelo. ¿Dónde está el abuelo? El abuelo está aprendiendo a tocar. Poquito a poco aprende a tocar. A ver, me está rayando bastante. Que la peña se vea así. Y encima es verdad que petardea. Es verdad que petardea. Y manejar cinco miembros de una familia es muy loco. Y que encima no tienen animaciones. ¿Sabes? Aquí está tocando el piano. Aquí está con la maquinita. Aquí está con la recreativa también. Pero está en la misma postura todos. Entonces, voy a salir... Espera, aquí se guarda también, ¿no? Voy a guardar y voy a salir. Voy a probar solo a salir al solar. Voy a salir al solar. Ahora el sonido no petardea. Los Ferguson siguen siendo unos entes malignos. ¿Por qué? O sea, con lo ultra torpe que soy yo con los ordenadores. ¿Por qué he decidido que era buena idea jugar un juego del año 2004? Ni siquiera está disponible. Ni siquiera es compatible con las tarjetas gráficas de ahora. Vale, lo bueno. Habréis notado un pequeño cambio en mi manera de enfocar todos estos fallos informáticos. Y es que me suda los cojones ahora. Si me crasea, pues me ha craseado. Y ya está. No puedo controlarlo todo. No puedo controlarlo todo. Está bien así también. Mira qué bien. Toca el piano. Mira qué habilidad tiene. Vale, a ver. Vamos a ver. Deberíamos pausar de vez en cuando para gestionar a los cinco miembros de la familia. Y no gestionarlos a tiempo real. Por ejemplo, empecemos por el abuelo, que está aquí arriba. Muchísimas gracias. ¿Cómo se miraba esto aquí, no? Vale. Empiezan... Ah, no tengo teléfonos. La mayoría de las plantas no son comestibles hasta que maduran lo suficiente. Sin embargo, antes de que las almendras maduren, se les llama almendras verdes. Que si son comestibles, que si lo son, que se comen, de comer, de comida. Sí, sí. Sí, es verdad. Vale, vamos a hacer que el vestíbulo sea el centro telefónico de la casa, ¿de acuerdo? Aunque apenas hay paredes... Vale, no pasa nada. Es clic o fuera. Simplemente clic o fuera. Va a ser el centro telefónico, ¿vale? Va a ser como el centro de operaciones. De manera que así tengo a todos ubicados. Tened en cuenta que van a comportarse un poco como el lobo de Wall Street. Van a tener que estar llamando constantemente a sus vecinos. Por ejemplo, abuelo. Vuelve aquí... Y llama... A emergencias. ¿Vale? Laisa. Laisa tiene un poco de hambre. Vamos a empezar a hacer tema de comida. Ah, mira, ya está comiendo. Laisa. Desayuno o una tostada. Perfecto. Ya le iré pillando el ritmo, ¿eh? También tiene un poco de hambre. Este niño. ¿Esto no es una cocina? Ah, sí. Unas galletitas. A este flow, a este flow, a este flow. Cada vez lo iría haciendo más rápido. ¿Están endemoniados? Sí, sí, es que son demonios. Es que es una familia de demonios. Es una familia de demonios. Desayúnate una tostada, anda. Y Gamulga, como siempre, no va a poder comer. Ya se está aburriendo la niña. Es que es más tonta. Sube al cuarto, niña. Y juega. Y ahora se están poniendo rojos. ¿Qué te impide? ¡Gamulga! Que no puedes ir por qué. ¿Por qué? Si tienes la ruta aquí perfecta. ¿Que hay una pared? ¿Dónde? Que no hay ninguna pared, niña de mierda. Que no hay ninguna pared. A ver, Gamulga. Solo sirve es para una cosa. Y es para estar aquí encerrada. ¿Por qué no puede ir ahí a encerrarse? A ver. ¿Qué le impide? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué aquí hay como un cambio en la luz? ¿Que esta puerta? ¿Qué le impide esta puerta? No, si al final la niña va a tener un duplex y todo. Venga. Venga, niña. Sube a jugar con esta cosa. No practica. No sé qué es lo de llamar. Venga. Venga, ahora sí. Venga, Gamulga. Sube. Ahora es invisible. Vale. Acceden a un plano exterior de la realidad. A veces. Se han explotado los globos ya. Se están explotando. Pues limpia esto, niña. Limpia tu mierda. Ya se está yendo otra vez. La niña no entiende que es que está encerrada. Aquí. Está secuestrada, niña. Que no puedes. Venga. Play, 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 play. Pues dejáis la mierda. Pues dejáis la mierda. Ya están quemando la cocina y acaban de llegar. Joder. Que el ritual es luego. Vale, vale, vale. No pasa nada. Yemoño. Yemoño. Llama a emergencias. Ahora sí. Llama a emergencias. Que se quema esto. Fuera de ahí. Parque de bomberos. Eh, sentarse. Hostia. ¿Os habéis dado cuenta que el abuelo ya estaba llamando a emergencias? Antes del incendio ¿estaba llamando a emergencias? Mira, mira el bombero. También es demoníaco. Mira, la paga con el pito. Muchas gracias, bombero. Sabes lo que te viene, ¿no? El bombero no es... Claro que te doy un besito. El bombero no es parte del vecindario. Entonces ya sabemos todos lo que le va a pasar, ¿verdad? Claro que sí. Ya sabemos todos lo que le va a pasar al bombero. No es parte del vecindario. Entonces no está destinado a morir en el sacrificio. Está destinado a morir aislado en el calabozo. Muy bien. Continuamos. Ahí está el bombero. Vale, la familia está traumada. Están hablando entre ellos. Niño. Habla con tu padre. Besa a tu padre o no. Besa a tu padre. Dar beso a tu padre. Eso es. Eso es. ¿El bombero desaparece? Vamos a ver si desaparece o no. Han llegado vecindarios. Han llegado vecindarios. Vale, esto es lo importante. Tengo que hacerme amigo de todos los vecindarios del juego. Todos los vecindarios ahora mismo parecen demonios. No pasa nada. Lo arreglaré más pronto que tarde, ¿de acuerdo? Lo intentaré arreglar más pronto que tarde. Pero me temo que durante el directo este están todos malditos. Están bajo esta maldición. Entonces, Laisa se va a encargar de hacerse amiga de Homero. Homero Lápida. Salúdalo. Y el abuelo de Nina. Salúdala. Vale. Deja ya el piano. ¿Quién está en el piano? Deja el piano. ¿Quién es esta persona? Tristán. Vale, pues de Tristán se va a encargar de este. Sí, sí. El bombero sigue aquí atrapado. Vale, muy bien. Vamos a hacer las obras para conducir al obrero hasta el calabozo. Para ello... Joder, tío. Hice el calabozo demasiado profundo. Vale. Este árbol me está tocando los huevos desde el momento en el que lo puse ahí. Pero bueno, pasa nada. ¿Se sale del terreno el qué? ¿Qué se sale del terreno? Ya empezamos, tío. ¿Por qué se ven así? Porque están tontos. Porque están tontos. Esto no se va a ver así luego. ¿De acuerdo? Me encargaré personalmente de que en un futuro streaming no suceda. ¿Cómo se quitaban las escaleras, tío? ¿Estamos otra vez con esto? ¿Ya estamos otra vez con esto? ¿Cómo se quitaban las escaleras? No era como así. No era como así. Esto... No era como así. Tu sótano se va a inundar. No es un sótano. Es un calabozo. Eso es lo primero de todo. Era como darle a escaleras y darle como a control. ¿Ves? Justo lo que me estáis diciendo. Es como que vas a construirla y dirás ¡control! Entonces... ¿Sabes? Ah, porque es de estas. Aquí. Vale. Entonces, ahora ¿qué puto problema tienen con que haga aquí un pasillo? Ninguno, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ningún problema. Ningún problema tienen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. ¡Ay! He hecho una foto. Vale, está bien. Porque no se pueden hacer personajes deformes. Exacto. Esa es la razón por la que estoy jugando a los Sims 2, básicamente. Y porque no puedes hacer genocidios. Esa es otra. Porque es la idea de esta partida, hacer un genocidio. No tiene otro propósito. Esto ya lo haré más. ¿Qué pasa aquí? Que no se puede colocar sobre una pendiente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todos son problemitas, en los Sims. Y dale. Y dale, ¿eh? Y dale. Y dale. ¿Y por qué no se escucha la música? ¿Qué pasa con la música? Con lo guapísima que está. Vale, el árbol me está molestando desde el principio. Ahí va. Venga, va. A ver, vamos a ver. Estoy pensando una cosa. Para atrás, para atrás. Ah, no me deje ir más para atrás. Bueno, ya está. Estoy pensando que realmente este camino no se va a tener que hacer... O sea, no debería tener que fabricarlo más, ¿sabes? Entonces, ya que lo hago, lo hacemos bien, ¿sabes? Lo hacemos bien. Hacemos algo que esté bien, que sea estético. Que no es esta mierda. Es el paseo hacia la muerte. Es los últimos rayos de sol que va a haber esta peña. Entonces, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer algo estético. Vamos a hacer algo bonito. Estamos en los Sims. Los Sims es un juego bonito. Es un juego bonito. ¿Vale? Vamos a empezar aplanando todo el terreno. Los Sims es un juego que principalmente es una experiencia bonita. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a hacer vallitas. Vamos a hacer cosas que estén muy bien. Vamos a hacer cosas que estén muy bien. Aesthetic, coquete, efectivamente. Efectivamente. ¿Dónde están las vallitas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Las vallitas, joder. ¿Dónde coño están las vallitas? Que es... Tío, que este es un puto juego bonito. ¿Dónde están las... Aquí. Aquí. Vamos a hacer una vallita. A ver. Esto es un muro. Es que no quiero un muro. Me gustaría ir a una vallita. Es más de exterior, si puede ser. Esto no se lo pueden saltar, ¿no? Esto no se lo saltan, ¿no? No lo sé. Dudo. Dudo. Vamos a coger esta valla. Venga, esta valla roja. Que quede bien. Aquí una pequeña salita del té. ¿Vale? Esto es una pequeña salita del té. Vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner algún asiento, algún no aplanto y una mesita. Punto. Un descansito para los que vayan a morir. Y aquí, ¿qué os parece? Un espacio así abierto. Como la boca de un demonio. Como la boca de un demonio. Así. Entonces, ahora nos vamos a la blanca y hacemos así. Y le damos... Ah, bueno, espera. Vamos a poner aquí algo. Vamos a poner aquí algo bonito. Bueno, yo opino que son buenas como unos... Ah, esto es para agua, ¿verdad? Un arbustito. Una cosa así. Mira. Una plantita aquí. Un arbolito aquí. Así. Y ahora como una silla. De exterior. De exterior. Bueno, ¿qué coño? Un sofá. Un sofá. Un sofá. Un sofá. Perfecto. Y como una mesita. Una mesita. Así. Una mesita de interior. Y este es el último descanso antes de la muerte. Antes de que... entren aquí. Vamos a ver. Vamos a darle al play. Ahí se están haciendo amigos. ¿Y el bombero qué hace? Este se supone que es el bombero. Es que se ve un poco mal. Se ve un poco mal. La gente aquí quieta. Ogoño. Ah, el abuelo. El abuelo es que tarda un rato en salir de la mazmorra. Tiene una especie de cooldown. Está saludando. Vale, es que Ogoño va a hablar con Nina. Algo bueno ha pasado. Vale. Yemo está apestando. Vamos a duchar a Yemo, venga. Métete ahí. Venga, a ver si el bombero se enrolla un poco. No se enrolla. No parece que se esté enrollando el bombero. No parece que esté estresado siquiera. Está ahí quieto. ¡Ey, ey, 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 ey! Ah, vale. Ogoño ya se está ligando a esta mujer. Mira, Ogoño. Habla la charla un ratito. Charla un ratito. Se va a la habitación del niño, ¿eh? ¿Y el niño? El niño se está duchando ahí por sus cojones. Se están colando en su habitación. Tiene tres desconocidos en su habitación y se está... Y está simplemente disfrutando el niño ahí. Vale. Esta gente ahora no puede salir de ahí. Ya veremos qué hacemos con ellos. No me mola mucho que se vea así, ¿eh? No me encanta, la verdad. Vale. El bombero... Al bombero parece que no le importa nada de lo que está pasando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si funciona el calabozo, ¿de acuerdo? Vamos a pausar. Vamos a pausar y... Hola, princesa. Solo vengo a desearte un gran día y buenísimas tardes. Quizás no te acuerdes, pero soy el chaval del gimnasio de cuando grabaste héroe celular hace ya muchos años. Gracias por todo menor que tres, menor que tres, menor que tres. Baby, muchas gracias. Estuvo guapa esta sesión de rodaje. Ir ahí al gimnasio a grabar un poquito. Mo, 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 mo. Vale, me gustaría saber si funciona el calabozo, entonces. Me gustaría llevar a la peña que está en la habitación de fósforos afuera. De manera controlada. Por ejemplo, ¿esta mujer quién es? Jan. Mira, podemos probarlo con Jan. No puedo construir aquí. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esta gente se va a salvar por ahí. Hay tiempo para matarles. De hecho, no me encanta matarles. O sea, no me encanta hacerles sufrir si no les voy a ver. ¿Sabéis? No les voy a ver sufrir porque están así. Hay un fallo aquí en la Matrix y se les ve así. Liza, 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 Liza. Corre, ven. Ven aquí. Corre, corre, corre. Eso es. Saluda. Saluda, Jan. En cuanto... En cuanto les saluden... ¿Te habéis fijado? Jagger tontito, mira esto. Tienes que cerrar el juego y darle clic a derecho en... Y no sé... Ah, aquí. Probemos de compatibilidad. Y creo que hay un apartado similar que es algo como... El juego más antiguo o algo así. ¿Qué? A ver. A ver si es verdad. Venga, voy a cerrar el juego un momento. A ver si es verdad eso que dices. Como no sea verdad, te baneo para siempre. Para siempre. ¿Vale? Ya están apestando. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se ven bien ahora! ¡Mirad! ¡Mirala, Liza! ¡Mirala, Liza! ¡Ya está, ya está! Solo tenía que mirar el mensaje. No tenía que hacer nada. Bastaba con mirar el mensaje. Vale, oño. Oño. Entreténla. Chiste. Cuéntale un chiste. A ver qué tal cuela. El abuelo tiene aspiraciones románticas, ¿vale? Todos los demás de popularidad. ¿Qué tal está la niña? Niña. Joder, a ver esto. No, no, no. Estúpida. Y... Y juego. ¡Oh! Gracias, baby. Eso es el libro, los Piyan Tech. Para los que no lo sepáis, del libro que he escrito, los Piyan Tech son como una especie de roboces hechos como de mecas de madera y poleas. ¡Mira, mira quién está ligando! ¡Oh! 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 Haz algo de Inzel. Abrázala. Haz algo de Inzel. A ver si cuela o no. Bueno, abrázala no es necesariamente de Inzel, pero la manera en la que lo hará él seguramente. No se atreve. No se atrevido, ¿lo habéis visto? No se atrevido. Vale, Jan. Tú estás muerta. Tú estás muerta. Tú estás muerta. Vale. Pausa. No, ¿cómo se pausa aquí? ¿Cómo se pausa? Tiene que haber algún atajo en el teclado. Se ha quedado en la posición perfecta para morir. Vale. Jan va a ser nuestro conejillo de Indias. El bombero se ha salvado. Vale. Los sims se han arreglado solos Y yo no he hecho nada por ello Y a mí me gusta cuando suceden Las cosas que se arreglan solas Y en este caso se ha arreglado Y yo no he aprendido nada de este momento ¿Qué ha pasado en los sims? ¿Qué ha pasado? Vale, no puede ir Era un pequeño interludio musical, ¿de acuerdo? Era un pequeño interludio musical Jan, tú ya estás andando a ir Tira Sí, sí, tú frustrate, frustrate Vale, la casa se nos ha llenado de gente La casa se nos acaba de llenar de gente Voy a parar un momento Joder Ahora, le das la bienvenida a la gente Y se meten en tu casa Pero como si fuese suya Entonces, vamos a aprovechar esta situación Vamos a aprovechar esta situación Muéstrale a precio Admíralo Admira a Tristán Hay que aprenderse los nombres Mira Tengo un pelo aquí Me está chupando mi propia polla Antes del streaming Ahora sí puedo quedarme con sus caras Tristán Es este El chulo de la perilla y las gafas verdes Vale Ahora Ogoño Que es el abuelo Que se está meando Ve a hablar con Homero Entreténlo mientras caga Y seguramente temes Te vayas a mear mientras eso suceda Está bien No pasa nada Ahora Hay más desconocidos por aquí Este man O sea, el padre Va a hablar con Nina Y la va a pedir que se una Va a pedirle que se una A la secta Me estoy dando cuenta de una cosa Un momento Es una cosa que odio Ahora No, espera Un momento Ahora Ah, qué gusto Ah, sí De esta manera Estoy mirando A lo que está pasando De esta manera Estoy mirando A lo que está pasando Y no estoy mirando Como va ahí afuera Ahí está Por si uno de los ¡Otra vez! ¡No! Vale, vale Vale Me estoy dando cuenta Que si entro y salgo del juego Sucede esa mierda Tío, así parezco que soy calvo, ¿verdad? Así soy calvo Así soy vuestro streamer Calvo, calvísimo además O sea, sí parece que soy Extremadamente calvo Vale, voy a salir Vamos a hacer esto bien A ver si eso se soluciona o no A ver qué pasa A ver si se soluciona Un poquito o no Ah, casi Hermosaísima Claro que soy La princesa más hermosaísima Claro que sí Soy la princesa más hermosaísima Muchas gracias Tío Manolo Tío Manolo Y Doctor Tangible También por los bits Por los Piyantec O sea, Doctor Tangible Entiendo que se está leyendo el libro Porque el relato De los Piyantec Está como a la mitad Del libro Que es cuando empiezan los relatos del desierto Y sigue igual Sigue igual Esto sigue igual Vale, vamos a hacer Lo de salir y entrar Que era así Salvo Volvo a entrar No No era así No era así Tío, iba bien Iba perfecto Ya está empezando a hacer Mira, 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 mira Los sonidos, eh Los sonidos raros Ahora son morados Sí, primero son morados Y luego se vuelven rojos Tío, con lo bien que iba Iba perfecto Ejecutar algo como Desde Windows XP ¿Qué dices? Desactiva Sin shadow No, eso lo habría visto En algún tutorial Porque sabía de este error Sabía que este error Iba a suceder A ver qué está pasando En la interacción de Ogoño Con el cagón Es que cinco miembros De una familia Son muchísimos No da pa' todo Es culpa del foso Que no, que no, que no Que he visto que este error Da a menudo ¿Y ahora por qué no se me cierran Los sims cuando clico fuera? Eso me jode un poco Esto me está jodiendo un poco Porque antes cuando salía Y entraba de la pantalla Era cuando Cuando se arreglaba Ahora no sale Por los problemas que he arreglado Por haber arreglado los problemas Ya no se solucionan Ninguno de los problemas Que quería arreglar ¿Ah? Y no voy a poder hacer El puto círculo Que era lo que quería hacer hoy El círculo de la muerte La gran barbacoa satánica Joder Joder Sí, venga Hostia puta, tío Se está complicando esta mierda Mira que te tazas Mira que te tongas Mira que te tongas Y aquí sale un buen Unos filetes Joder No hay ni una sola vez Que no me asuste esto Saca leche Mis tetas dan leche Dan leche Espérate No puedo darle leche ahora Estoy liadísimo con esto Vale, siguen satánicos No pasa nada Que guapo, eh Que guapo Dios Dios Hoy te pegas un tiro En los cojones No, no Que no, que no Que estoy aprendiendo A llevar mucho mejor Todo esto Ya no me importa tanto Ya me da más igual Incluso Mira, eh Esto se queda negro Y me da igual Porque se acaba de suscribir Está al revés ¿Qué ha pasado aquí? Tío, me jode Porque había descubierto Que la solución era simplemente Era simplemente salir y entrar Como de cambiar de pantalla Y cuando lo he descubierto Ha sido cuando ya no puedo Volver a hacerlo Por lo no sé qué De la compatibilidad Ah no, mira, sí Uff Puede que se haya arreglado Del todo ya Puede que se haya arreglado Porque ahora sí puedo Cambiar de pantalla Venga, sí Vista gentil No sé qué Molaría unos sims Como Troglodíticos O algo así Vale Sí sería ideal Sí sería ideal Por lo menos Poder jugar Creo que por lo menos Poder jugar Sería Bastante guapo No quiero estar diciendo Nada muy loco Aquí No quiero estar diciendo Nada muy loco ¿Vale? Piratealo Es que al final La mejor opción Para siempre va a ser Piratear juegos Comprar juegos Es una cosa de frikis Hay que piratearlos todos Todos Entiendo Entiendo comprarlos de salida Pero una vez pasan 5 años Mira, estuve mirando ayer Estuve dando una vuelta Por la Playstation Store Y vi que el juego de Marvel Y vi que el juego de Marvel De Lego De 2017 Un juego de 2017 Vale 75 euros El Lego Marvel De 2017 El juego de 2017 O sea, un juego de hace 7 años O sea, un juego de hace 7 años ya Vale 75 euros Esa mierda Hay que piratearla Esa mierda Hay que piratearla ¿Cómo pueden hacer eso, tío? Un juego de hace 7 años Que valga 75 euros En virtual Ni siquiera lo tienes Ni siquiera es tuyo Hijos de puta Vale, a ver Voy a hacer así Voy a santificar el barrio Y ahora voy a crashear el juego ¿Vale? Voy a hacer Para que no me... Para que no me funcione Vale Ahora voy a hacer una pequeña prueba ¿De acuerdo? Voy a hacer una pequeña prueba Voy a clicar en la pantalla 2 Entonces se os va a poner en negro Ahora voy a volver a clicar en los Sims Y ahora voy a volver a hacerlo Así varias veces Vale, ahora ya... Ahora parece que no pasa nada Bueno Da igual Vamos a seguir Si no, no he avanzado esto nunca Vale, quiero estudiar ¿Quién es este? Julio 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 Vale, Julio Solo pasa por aquí Parece ¿Por qué no se apaga esta pared? El abuelo se va a cagar Ogoño se va a cagar Se ha llenado Mira, se ha llenado la gente El baño de peña ¿Qué? ¿Qué no voy a...? Oño, ve a cagar ya Ve a cagar Dios, ¿y por qué esta pared se ve así? ¿Has probado a quitarle el contenido personalizado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El abuelo se va a mear Ya se ha meado A baja un charquito rosa Abuelo Como estás forrado Llama Vamos a ver ¿Qué? Me suscribo Tienes que prometer que harás más directos Claro Que hará mi tigre tigreado Claro Mi tigre tigreado Es la idea Es la idea Hacer más directitos Mi idea es hacer Uno Yo que sé cuántos A ver Esto ¿Por qué asistente y no asistente? Que ya es neutro ¿Y por qué Jan no se mueve? Me está rayando un poco esto Pero bueno, no pasa nada Mira, sí podemos hacer una cosa Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que no se ven bien Las putas personas Para hacer el círculo del infierno Porque eso sí se ve bien Para ello Es imperativo Colocar cuatro sillas Ay, mierda Estas no Y que cada miembro de la familia Se siente en una silla Bueno, esto no está muy bien puesto Cada miembro de la familia Se va a sentar en una silla Ahí están Ahí están Fósforo Joder, esta silla está En la mierda Bueno, da igual Y gemonio también Entonces Let's go Sentarse 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 ¿Por qué no están sentados? Bueno, mira Suficiente Y con esto Vamos a construir El círculo del infierno ¿De acuerdo? Vamos a construir El círculo del infierno Vamos a aprovechar Que los sims Se ven en posesión Demoníaca naranja Bueno, naranja morada O magenta Para construir el lugar Donde van a hacer El genocidio ¿De acuerdo? Si todo va bien Si todo va bien Porque las cosas No están yendo muy bien Ahora No pasa nada Lo primero y más importante Es que el acceso Tiene que ser terrible El acceso Tiene que ser terrible Todo Tiene que ser de madera Absolutamente todo Entonces Aquí va a suceder El genocidio Entre este suelo Esto Por ahora afuera Muy bien Ahora vamos a quitar Algunas cositas Para darle Ese tono Demoníaco Que tanto nos gusta Eso es Eso es Eso es Todo esto es ritual Todo esto es un ritual No os asustéis Por favor No os asustéis Por favor Vale 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 ¿Dónde estaban Las vallitas? Aquí Vale El acceso Tiene que ser malísimo Para que no puedan huir bien Eso es muy importante De hecho Esto va a estar cerrado Por ahora Y se va a acceder Por aquí No por aquí No por la casa Se va a acceder Por aquí Vale A través de un sistema De árboles Que ya haremos De árboles Muy flamables Muy flamables Entonces Este sitio Es para hacer una barbacoa Y en esa barbacoa Quemar a todo el vecindario ¿De acuerdo? Entonces ¿Dónde están las cosas de barbacoa? Me lío un poco todavía Con estas mierdas En grifo No En grifo no En grifo no En cocina Es que esto ni siquiera es cocina En 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 Cocina Ah, aquí está Aquí están las barbacoas Vale Cuanto más barata la barbacoa Más fácil es Que prenda fuego Entonces Vamos a poner Las cinco barbacoas del infierno De acuerdo De acuerdo Ahora A mí me gustaría A ver si existen Sé que en los Sims 1 existían Me gustaría poner Pequeños Querrás decir que los árboles Inflamables No Cállate Cállate Esta barbacoa está al revés Sí Me gustaría Que existiesen Los típicos cubitos de paja De las Granjas y tal Pero creo que no existen aquí No pasa nada Esto prende como el demonio Seguramente Sí 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 Así es Vale Esto ya ha aprendido Esto ya aprende No hace falta más Árboles Eso es Vale No me voy a poner árboles aquí Porque hay suelo De manera que quito el suelo Muy fácil Muy fácil Muy fácil Eso es En este lugar La simetría es perfecta En este lugar Es perfecta La simetría Siempre Vaya Y aquí van a ir Y aquí van a ir los árboles ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver Parte del genecidio es que me gustaría verlo ¿Vale? No voy a poner este puto árbol aquí porque no veo nada Quiero verlo Quiero verlo Entonces No hay nivel No existe algo que prenda Que te digan Cuidado Esto arde muchísimo No lo pongas Este árbol prende No lo pongas Busco algo así Es que esto es Esto prendería que da gusto Creo que voy a poner esto Unos bambús ¿Qué simbolizan los bambús? En la cultura china y japonesa Algo simbolizarán Por ejemplo Creo que es en la cultura así Española, occidental Los olivos simbolizan a lo mejor como la muerte Yo qué sé Yo qué sé ¿Estás preguntando cada cosa? Yo qué coño Sí También podría poner arbustos Vale Esto no es suficiente ni de lejos Hay que poner más elementos Que prendan llamas Como estas mesas Todo esto que prende Todo esto prende Esa mesa va ahí exactamente Muy bien Vamos a poner más madera Flamable Esa mesa ¿qué hace ahí? Madera negra, por favor No hay madera negra No hay madera negra Perfecto 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 Una estrella de nueve puntas ¿Sabes qué? Soy capaz de dibujar estrellas De cualquier número de puntas He encontrado A través de mi intelecto Una manera de hacerlo Una manera de hacerlo Vale Faltan cosas de iluminación Pero Cosas de iluminación ¿Qué tipo de iluminación queremos Para los exteriores? Ahí no se puede genocidear ¿A quién se lo dices? ¿A quién se lo has dicho eso? A mí no A mí no me lo has dicho A mí no me lo has dicho Faltan más cosas Es muy importante Que mientras la gente Arde en llamas No puedan desplazarse cómodamente Es necesario Que la agonía No esté solo en sentir Su carne Crepitar ¿Vale? Sus ojos derretirse Sus pulmones Ahumarse Asfixiarse Sino que también la agonía Esté En no poder escapar En desplazarse Según las normas Según las vallas Y que esas normas No les salven la vida La desesperanza En este caso Es muy importante En el genocidio De los Ferguson ¿De acuerdo? La desesperanza Es un arma Muy importante Por ello Todo el espacio Está fragmentado ¿Vale? ¿Vale? No No Diagonales no Nunca diagonales Nunca más Nunca más diagonales Eso te parece gracioso Me dices ¿Y tú me ves a reírte? ¿Tú ves que yo Me esté haciendo risas En el cuerpo? ¿Tú acaso ves que la risa Me esté haciendo Un poco de jajaja? No, ¿verdad? Pues ya sabes ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Tendrá lugar El sacrificio De los Ferguson Todavía queda tiempo Todavía queda tiempo Tienen que ser Amigos de todo el mundo Tienen que ser Amigos de todo el mundo Aún queda Pero en este lugar Morirá Todo el vecindario ¿De acuerdo? Esa es la idea Esa es la idea Exacto Player Mario Muy buena Star D Exacto Exacto Y ya que estamos Vamos a poner aquí Una piscinita ¿Por qué no se puede, tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué el agua Es morada? No puedo No me deja Y no les voy a hacer La putada De quitarles la silla Eso es una putada, tío Eso a un sim No se le hace Eso a un sim No se le hace Faltan algunas chimeneas Vamos a poner Algunas chimeneas Ahí están Estas columnas guapísimas Así Cada dos Perfecto Perfecto Eso es Eso es Muy bien Por ahora está cerrado Por ahora está cerrado Mata a alguien ya Lo estoy intentando Me gusta que pulse tan fuerte La sed de sangre en ti Mata a alguien ya Mátalo ya Mátalo ya Muy bien Vamos a ello Vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien Vale, el problema Es que se ven así Voy a guardar Hostia, no he guardado Voy a guardar Ya Me está preocupando Que no se mueve la peña En plan Mira La tía esta no se mueve A lo mejor es por la columna Voy a quitar la columna Play Es que está como Mierda No se puede pasar Tal Pero le estoy poniendo Todas las facilidades Para que salga de ahí Le estoy poniendo Todas las putas facilidades ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más necesita Ahora mismo? ¿Qué más necesita Para moverse de ahí? Ay, ay, ay No puede Vale Estos vecinos Con estos vecinos Yo quiero llevarme bien ¿De acuerdo? Limpia esto Limpia esto Limpia esto Limpia esto Y limpia esto Niña Deja Deja la bola esa Sandra Nadie ha hablado Con Sandra Gemonio Corre a hablar Con esta mujer Es muy importante Hacerme amigo De todo el mundo Tengo que hacerme amigo De cuanta más gente Mejor Mira Estos están aquí Intimando en el jacuzzi Lo pasa que no No se ve nada Ah, están Son marido y mujer Salid ya de ahí Se ha ido la mujer No me he hecho amigo suya Tío Se ha escapado Es que me cuesta Distinguir quiénes son Homero y Ogoño Vale, Ogoño Se está haciendo amigo de la gente Vale, Ogoño Está apestando Ogoño se quiere duchar Huele a mierdas Joder, tío Pero dúchate tú solo Que te tengo que decir Yo que te duches Estúpido Venga, hay que ducharte Vale, voy a hacer una prueba Voy a guardar Voy a guardar Pica busta Pica busta Voy a guardar Voy a clicar aquí En la otra pantalla Y ahora voy a volver A clicar aquí Vale, no El problema persiste El problema persiste Y si hago así Ya nada Solo funciona una vez Esto es una putada, tío Lo de que se les vea así Es una putada Porque no son expresivos Son palos Se vuelven palos Se vuelven palos Salir y vuelvo a entrar Llevo haciendo eso Todo el directo Llevo todo el directo Haciendo eso Y esta mujer No se mueve de ahí Me está poniendo nervioso Me está poniendo muy nervioso Que no se mueva de ahí ¿Tienes todo esto para correr? Vale, le voy a hacer Una pequeña trampa Le voy a hacer Una pequeña trampa Si yo quito esta valla Esa mujer viene Saldrá de ahí Mira, mira, mira Sí, sí, sí El bombero, sí Y si ahora Al bombero Le vuelvo a tapar ¿Qué hace? Se ha detenido No pasa nada Entonces la misma lógica Que tiene que funcionar aquí Si yo cojo esto No, claro Porque aquí tampoco hay salida Claro, aquí tampoco hay salida Deja que pase No, porque si pasa Se va Se ha quedado ahí parado ya Y esta tía se queja Pero que podría perfectamente salir por aquí ¿Sabes? Vale, se me ocurre Una solución Como siempre se me ocurre Una solución Claro Pero requiere Requiere un puto jaleo El jaleo es el siguiente Poner una valla Que entre solo para allá Aplanar aquí Vale Entonces Ahora pongo Otra escalera Aquí Y ahora Abro aquí Antimamente No te lo tomes así Tómatelo A sordos No, vale, vale Me electrocutaste Princesitas Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste 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 Vale, yo pongo aquí El muro Entonces abro aquí Y ahora el bombero estará interesado en entrar aquí ¿De acuerdo? Estará interesado en entrar al Al manicomio este Adelante Sois libres Sois libres Técnicamente sois libres Mira, ya lo ha pillado rápido esta mujer Ya lo han pillado rápido, ya lo han pillado rápido Lo han pillado rapidísimo Lo han pillado muy rápido Lo han pillado demasiado rápido Dame un momento Vale Seguid Muy bien, muy bien Lo han pillado, lo han pillado Lo han pillado Estoy más preocupado por esta gente Que por la familia, pero bueno Para eso están aquí las familias Pasta la familia, para la gente Están para la gente Es que me encanta lo de me electrocuta este Pedrito, tío Uff Hoy me toca una fibra, eh Me han tocado una fibra ahí Tío, no veo nada Venga, ya ha entrado uno y... Ya ha entrado la otra Pausa Vale Vale Vale, van a pasar a una subsala Voy a ver si las puedo conducir a una subsala Ahora esto Ahora esto ya lo puedo quitar Por fin Que no me estaba gustando nada Y esto también Vale Ahí está la rueda coa Vale, a ver qué tal Joder, es que no se ve nada De lo profundo que está No se les ve Vale Vale, se han quedado quietos otra vez Es que no se les ve Está demasiado profundo El... El... El pozo este Entonces se me ocurre Hacer aquí un pequeño agujero No muy grande Porque se accede aquí Por aquí a la barbacoa Pues hacer aquí una pequeña rampa Para poder asomarnos, ¿sabes? Y al menos digo yo que desde aquí Joder, el puto árbol Es que da igual donde esté, ¿eh? Molesta siempre Tomar por culo Desde aquí al menos se ve un poquito Perfecto Vale Ya podemos olvidarnos de esta gente Ya podemos olvidarnos Voy a hacer aquí otra sala Voy a compartimentar esto un poco Perfecto Muy bien Pues nos olvidamos de la gente del calabozo Y seguimos manejando la familia Que está aquí A ver qué le pasa a cada uno El niño tiene hambre Niño, deja de tocar la cocina, tío Estás prendiendo fuego a la casa todo el rato Todavía no Todavía no Venga, acérdate unos macarrones El abuelo Ya está quemando Es que lo va a quemar Es que va a quemar la cocina La niña La niña está aquí Que no entiendo nada Dormando Salta en la cama ¿A qué entidad venera la familia? A uno de los diablos de la demonología Luego os digo Luego os lo digo bien Luego me lo Me lo miro bien Vale Úsalo 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 Tiene diarrea Le hemos programado una diarrea a la IC Y ahora va a dormir En revenderer Por supuesto Fijama Solo duerme los frikis ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué se ve este puto tejado? Lo odio ¿Qué clase de padre dejaría? Que su hijo pasase hambre Gamulga está en los huesos Dale de comer rápido Vale Vale, vale El padre ¿Dónde está el padre? Bajando Está aquí arriba ¿No puede pasar o qué? No puede pasar Unamos comienzo instantánea para la niña Vale, no puede No puede porque está en el mundo de los diagonales No puede en el mundo de los diagonales Venga ¡Pero que no se está utilizando! Está estúpido, ¿eh? Me dicen No se puede utilizar Porque está en una pared inaccesible La voy a cambiar Y me dicen No lo puedes cambiar Porque se está utilizando Pero entonces ¿En qué quedamos exactamente? Comienzo instantánea va la niña Corre Corre Eso es Vale, y ahora Llévaselo Hostia, la niña se va a morir de hambre Vale, vale, vale Ya sé cómo hacer esto Ya sé cómo solucionarlo Esta es la cima de la torre de Gamulga Aquí abajo Voy a poner una nevera Es que soy increíblemente inteligente Cuando lo quiero Aquí voy a poner una nevera ¿Dónde está? ¿Dónde era esa mierda, tío? ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde hay una puta nevera, tío? ¡Una nevera! Aquí Una barata Aquí Ahí está Muy bien Y ahora voy a No, 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 no La nevera no está aquí La nevera está aquí Vale, ya voy comprendiendo esto Perfecto Esto está abierto Y ahora El abuelo Que está tocándose los huevos Ah, está cenando Está tomándose un café ¿Quién no está haciendo nada? La madre está durmiendo Pues el El yemoño Va a preparar una comida instantánea Corre Deja esto Y esto Entonces Va a dejar la comida en el suelo Y se va a ir Y la niña Va a bajar a comer Os comento también En este juego No todo está bajo el control del jugador Yo lo digo todo como si fuese todo ciencia cierta Pero alguien se acaba de ir Me ha dicho adiós ¿Ves? Hay cosas que yo no puedo controlar En cambio ¿Qué puedo controlar? A la gente que está aquí muriéndose de hambre Está llorando la mujer ¿La escucháis? Es que está demasiado profundo el calabozo Igual quito la piscina La muevo un poco Y hago mejor la vista Creo que lo voy a hacer Esto fuera ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa mierda? ¿Dónde está la de las piscinas? ¿Dónde se coge la de las piscinas? Aquí No No Aquí no es Aquí Fuera esto Fuera esto Fuera todo esto ¿Fuera todo esto? Joder ¿Por qué no me deja quitarlo? ¿Por qué no me deja quitar esto? ¿Por qué no me deja quitar esto? Vale, sí Me ha dejado Es que no estamos pudiendo ver A la gente que está sufriendo aquí abajo ¿Y para qué quiero tener gente En el sótano Si no la puedo ver sufrir? Ahora, 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 ahora Vale, vale, vale Ahora perfecto Ahora tenemos aquí el mirador Vamos a poner aquí Unas rosas Vamos a poner aquí Ahí está Ahí está ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Perfecto ¿Ves? Ahora les podemos ver Les ponemos algo Al calabozo ¿Os ocurre algo que ponerles? ¿Le ponemos algo? ¿Alguna movida? Feo ¿Te parece feo? Claro, tú ves que eres aquí estilista ¿No? Tú trabajas en el Ikea ¿No? Venga Venga Les podemos poner un espejo Para que se vean Justo 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 Vamos a ponerles un espejo Para que se vean Toda su miseria Eso es Eso es Perfecto Para que vean como su cuerpo Se va degradando Mira, mira, mira Va a mirarse Va a mirarse Es importante para Para minarles la moral Ya os he dicho que la desesperanza Es súper importante Vale, el viejo se está meando otra vez Viejo, pues ve a mear O déjalo todo Yo no me veo Si me da igual ¿Dónde está el viejo? Al que no está en su habitación ¿Dónde está? Se está echando aquí la siesta Oh, Dios ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo has entrado aquí? Ah, que está abierto Pírate, anda Levanta Esto significa que está durmiendo, ¿vale? Aunque estén así todos Está el puto viejo En el calabozo mirando, tío Venga Venga, fuera de ahí Fuera de ahí, viejito Muy bien Venga Venga, tontito Viejito, tontito ¡Coño! ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Lo habéis escuchado? Oh, no ¡Corto, sí! Viejo Que si te meas Te meas encima Que me la suda Ve a tu habitación Anda Ve a tu habitación a dormir Ve a tu cama Vete a la cama Vete a la cama a dormir ¡Míralo! ¡Mira el fósforo Lo que está escuchando! Totalmente In character Muy bien El niño está de puta madre Pero ve a la cama a dormir Anda Es que no les vemos la ropa Ni nada Eso no me gusta Vale El niño está durmiendo ¿La comida ha sido servida? ¿A que no? No Nadie le ha servido la comida A la niña, tío ¿A quién está durmiendo? Todo el mundo está durmiendo ya Todo el mundo está durmiendo Vale, pues Mira, en cuanto el padre se levante Que le sirva la puta cena a la niña Un fast food Mira, aquí va el viejo Haciendo su recorrido habitual Muy bien Muy bien La familia Ferguson duerme Este ha sido el primer día De la familia Ferguson El primer día Ya está esto montado Vemos aquí el calabozo Con las primeras víctimas Mira, alguien se ha meado ya Alguien se ha meado Vale, está la cosa De que se ve todo rosa Eso es un elefante En la puta habitación Lo he estado obviando Lo he estado obviando Pero aquí está Ya se arreglará esto Ya se arreglará Había un momento Que se ha medio arreglado Para el bug A ver, espérate Antes de entrar en ese puto enlace Voy a pausar Voy a guardar Voy a cambiar de pantalla Voy a venirme aquí Y voy a ver ¿Qué es esta mierda? Deleitame Y se han definido Sin páginas Ese Purple Flashlink Crash Windows 10 And Modern Hardware No sé qué No sé cuántos Google Doc Pakapu 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 Todo por tomármelo Con mucha más calma Muy bien Venga Venga va Venga va Vale Vale Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Vale Mis niños gorditos Mis niños gorditos Ha sido un streaming Muy poco fructífero La verdad Aunque han pasado Unas cuantas cosas Han pasado unas cuantas cosas Así es Estoy chapando ya Así es Estoy chapando Así es Estoy chapando Ha sido un streaming Muy lastrado Porque se veía fatal Se veía la gente rosa Por eso tampoco Quería avanzar muchísimo más Sin embargo Han pasado unas cuantas cosas Ya tenemos el círculo De sacrificio creado Ya han pasado Ya han pasado las primeras interacciones De los Ferguson con sus vecinos Que eso va a ser súper importante Para poder convocarlos al sacrificio La niña ya ha sido encerrada en la torre Y ya tiene sus primeras basuras Ya han ocurrido los primeros pises encima El primer incendio Todo parece ir bien Ya tenemos a las primeras víctimas En el calabozo Han pasado unas cuantas buenas cosas Han pasado unas cuantas buenas cosas Además La velocidad de todo esto va aumentando Porque yo cada vez Voy entendiendo mejor los intríngulis Voy entendiendo mejor los intríngulis Por ejemplo Cada mañana va a venir el cartero Pues cada mañana va a haber una nueva víctima En el calabozo Pum 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 Se va a ir acumulando Va a haber un gran cementerio Intentaré streamear prontito Como mínimo Como mínimo Otro streaming esta semana Voy a intentar hacer otros dos más Antes de que acabe la semana Y eso que estamos a miércoles Y eso que estamos a miércoles ¿De acuerdo? Eso que estamos a miércoles Pero me da igual Pero me da igual Voy a intentar arreglar Antes de hacer el próximo streaming Lo de que se ve rarísimo Porque es verdad Que no es nada expresivo el juego No ves a la gente llorar No ves a la gente Sentirse avergonzada Por mearse encima Y eso es súper importante Eso es súper importante ¿Vale? Entonces no os preocupéis Todo esto será arreglado Para el siguiente Cuando la familia Ferguson Se haga con todo el vecindario ¿Vale? Así que paz mono Paz mono Paz mono Mister 2 Ha sido un streaming rico Ha sido un streaming riquito Me queda un minuto y medio Me queda un minuto y medio Este minuto y medio Creo que lo voy a emplear En decir Me electrocutaste pedrito Me electrocutaste pedrito Me electrocutaste ¡Me va a dar un derrame! ¡Me va a dar un derrame, Pedrito! ¡Me da un derrame! ¡Me da un derrame, Pedrito! ¡Me da un derrame! ¡Dios, se me salen los cascos! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! 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 Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste